0 jay oh ah ¿Qué es esto? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ito yung fanbook po. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 a yo yo qué y 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 Buenas. Buenas tardes. 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 la luma luma pira ok landed con que tucat ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Vale aquí? Desde el mundo, tú tienes que buscar una cámara. Gracias por ver el video. 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 Gracias.